El año es 2347. El planeta Tierra, con sus cielos y mares contaminados, ha sido abandonado para habitar otro mundo, la Nueva Tierra. Tristemente, durante la mudanza, un arca espacial llena con todos los perros del mundo se extravió. El arca es conocida como el Dog Star. Solo un pequeño grupo de héroes es lo suficientemente valiente para intentar encontrarla. Esta es su historia. Dog Star, el arca de los perros. Hoy presentamos Siguiendo a la manada. No vamos a ningún lado, Zig. Así que deberíamos dejarla en piloto automático permanente. Es fascinante, Alice, pero tengo un anuncio importante que hacer. ¿Es un anuncio importante o es otro nada importante anuncio que finges que sea muy importante? No intentes confundirme, Alice. Lo que intento decir es que en verdad soy un ser humano. Ay, aquí vamos de nuevo. Logré impresionarte. A veces en verdad logras perturbarme. ¿Ves? Un robot no puede hacer eso. La más grande y espectacular convención de Planet Man jamás lograda. ¡Esto me encanta! Extraños cómics, tarjetas para cambiar, recuerdos difíciles de conseguir, carreras, juegos y más. La convención de Planet Man tiene todo para el coleccionista. ¡Ese soy yo! ¡Es en serio! ¡Es el evento de toda una vida! ¡Hasta el próximo año no hay más! ¡No! 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 No lo creo. ¡Ay, por favor! Buscamos el Doc Star, Glenn. No estamos aquí para ir a una aburrida convención de Planet Man. ¡Simón! ¡Por favor! Ir a una convención de Planet Man es bajar el orden de prioridades. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Abre los ojos, Glenn! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Seré bueno, seré muy bueno y volveré. Los amaré por siempre jamás y no pediré nada nunca jamás y entonces... ¡Gren, ya! La única razón por la que te trajimos aquí es porque nos estás volviendo locos. Haz lo que tengas que hacer y nos vamos. Sí, 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 sí. Escúchate, no te pierdas. No me perderé, por eso traigo mi camiseta de Planet Man. ¡Resaltaré! El éxito de la primera película de Planet Man que en 1995 revolucionó... ¡Es un fanático! ¿No lo creen? Lograda por la fusión creativa de los estudios... ¡Guau! ¡Esto es impresionante! Medianamente divertido. Ya lo vimos, podemos irnos... ¡Acabamos de llegar! Si eres humano... Y lo soy. Dime, ¿a qué sabe el chocolate? Ah, bueno, pues el chocolate es, eh... sí, es delicioso. ¡Lo leíste en el banco de datos! ¡No, no, para nada! ¡Lo he probado muchas veces! ¿Qué tal el shampoo? ¿Tú usas shampoo? Por supuesto, todo el tiempo, todos los días. ¿Para qué? Lubricación. Ajá, es para el cabello, tonto. Exacto, para lubricar mi cabello. No es un muñeco, es un hombre de acción. ¿Está contigo? ¿Acaso toda esta gente está loca? Todos están aquí para rendirle homenaje a un personaje inventado sin mérito literario discernible. ¡Claro que están locos! ¡Guau! ¿Cuánto vale el primer número del cómic de Planet Man? 6.9 millones de créditos, en buena condición, ya que esta valiosa copia sí que lo está. ¿Hay descuentos en efectivo? ¿No tienes el efectivo? ¡Estás desperdiciando mi valioso tiempo! ¡Guau! ¡Es el juego del Planeta Hopper 2! ¡Fabuloso! Mira, Glenn, ya es momento de irnos. Cada carro tiene la forma del cohete de Planet Man, el Planet Hopper número 2. El Planet Hopper número 1 fue destruido en la épica batalla con los iGlobians. Su primera batalla, no la segunda, donde perdió a su grandísimo amigo Meteor Boy. ¡Claro! Tengo que subirme a este, por favor. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡De acuerdo! ¡Por favor! El éxito de la primera película de Planet Man, en 1995, revolucionó el cine de animación con la técnica digital lograda por la fusión de... ¡Ay! Odio a Planet Man. ¿Tengo que ir a esta estúpida convención? Usted es el dueño de la compañía que hace toda la mercancía de Planet Man, señor Santino. Y solo la compré para intentar atrapar a los deshichados niños Clark. Pero, señor, usted gana cuadrillones de créditos extra con este parapeto. ¿Cuadrillones? ¡Bien! Por maravillosos cuadrillones, puedo soportar la asquerosa comida chatarra de los admiradores. ¡Mírame! ¿Cómo es que se subió uno, Daina? ¡No, padre! ¡Soy yo! ¡Dino! ¡Te lo dije antes! ¡Nada de ballet! ¡No es un disfraz de ballet! ¡Soy Meteor Boy! Él era el grandísimo amigo de Planet Man hasta que enfrentó su muerte a destiempo. Si usaba ese disfraz, no fue a destiempo. ¡Ay! El éxito de la primera película de Planet Man que en 1995 reposó el cine de innovación y una técnica digital lograda por la fusión creativa de los estudios que tomó hoy. ¡Cretinos! ¿Por qué no se ganan la vida? ¡Eres Bob Santino! ¡Eres el único hombre en el universo que podría comprar el primer número de Planet Man! ¡Descuento! 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 ¡Descarios! ¡Descuento! ¡Descuento! ¡Descuentro! Soy Bob Santino. Soy dueño de la compañía de Planet Man y mi hijo quiere subirse en esto, ahora. Dice que está de acuerdo el señor Santino. ¡Es maravilloso! Y luego te subes los pantalones y jalas la cadena Eso suena bien Pues claro que sí, soy humano ¿Qué? Es extraño, Hobart se está rascando ¡Curioso! Buscaré la base de datos ¡Pulgas! Eso es posible ¡Vuelo mejor! ¡Es la experiencia más satisfactoria de mi vida! ¿Puedes verlo? No puedo Ni siquiera puedo olerlo Hay demasiados olores fuertes Los admiradores de Planet Man no suelen ducharse regularmente ¡Espera! No se ve ni de 103 años Yo fui Planet Man Creo que te conozco ¡Vino! ¡Ahí estás! ¡Te estaba buscando! ¡Glen Clark! ¡Te buscamos por todas partes! Yo diría... ¡Son ellos! ¡Los Clark! ¡Atrápalos, Aina! ¡Vuelvan acá! ¡Sigan corriendo! ¡Ahí me dije que no es por aquí ¡Me reiniciaron, hermano! ¡Y ya no hago descuentos! ¡Y el cómic que intentas venderme está bien a secas! ¡No, muy bien! ¡Estuvo cerca! Sugiero inmediata evacuación ¡Oh! ¡Simón, ¿dónde estás? ¡Lincoln! ¡Ay! ¿Qué es esto? Pareces tener unos enemigos allá afuera Sé lo que es eso Las críticas son mordaces ¡Tú! ¡Tú me salvaste! No te sorprendas Es lo que hago ¡Encienda los motores! ¡Salgamos de aquí! ¿Dónde está Glenn? ¡No podemos esperar a Glenn! ¡Santino nos persigue! ¡Eso no es correcto, Simón! ¡Somos familia! Simón tiene razón Hay una alta probabilidad de que Glenn haya sido capturado No podemos arriesgar nuestra misión Permitiendo que nuestras emociones nublen nuestro juicio ¿Tú sientes emociones? No tantas ¡Encendamos motores! ¡Ay! ¡Me iban a dejar solito! ¿Qué es lo que crees? ¡No! ¡No estábamos esperando! ¡Ya se fueron! ¡Tras ellos! ¿Intentamos destruirlos sin misericordia esta vez, papá? Sí, Dino e idealmente recuperar a Pumba, el gato genéticamente modificado ¿Me olvidé de él? ¡Yo no! ¡Dense prisa al Bobcat! ¿Cómo te atreves? He ido a 36 convenciones de Planet Man y jamás vi un comportamiento como este Tendré que usar un poco de fuerza aquí Tranquilízate, Dina Seguro que esta buena gente no quiere lastimarnos Porque no saben que soy Bob Santino Dueño de la compañía de juguetes Planet Man ¡Qué impresión! ¿Cómo piensa compensarme por esto? Estaré feliz de darle lo que vale el cómic, mi buen hombre ¿Cuánto es? 7.9 millones de créditos Realmente puedo darle un autógrafo ¡Eso no tiene valor! Puedo darles a todos una edición limitada de la colección de Planet Man ¡Qué ojo! No lo sé ¿Qué pacificará a estos trogloditas? ¿Qué tal una edición limitada especial hecha a mano? Un modelo a escala del planeta Hooper número 2 ¡Satino! 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 ¡Yu! Estuvo cerca No hay señal de persecución Creo que lo perdimos Al fin podré subir mis pies Mira a dónde nos llevó tu fanatismo, Glenn Estuvimos a punto de ser atrapados por el hombre más rico y más malvado de la galaxia Ay, Simón, Simón, Simón ¡Qué poco sabes! Si no siguiéramos mis instintos, no tendríamos esto ¿Qué tal están? Encantado de estar aquí Y este es... Un hombre que no necesita presentación Sin embargo... Él es Planet Man ¿Algo grande te golpeó la cabeza? Si me permites En verdad representé al Sentinela del Espacio en no menos de 4,387 episodios En una y media temporadas consecutivas, siete galas de Navidad y 24 reuniones espaciales Raffarty es mi nombre Raffarty es mi nombre Raffarty es una persona humilde ¿Por qué exactamente está él en nuestra nave? ¿No es obvio? No es obvio ¡Sea obvio! Él es el que nos llevará al Dog Star Tiene la maestría Tiene la habilidad Con Planet Man de nuestro lado No podemos fallar jamás ¿Puede encontrar el Dog Star más rápido que el gato genéticamente modificado Bumba Que puede oler perros a 5 años luz de distancia? Oh, claro No hay problema Será pan comido Pero solo una cosa ¿Qué es el Dog Star? ¡Ay, Dios! Las pulgas parecen haberse infiltrado en todas las áreas de la nave Parece muy molesto ¿Cuál es el remedio? Un baño de tres segundos de insecticida derivado orgánicamente Y seguro ecológicamente Parece funcionar Eso fue todo Solucionado Cuando somos buenos Somos muy buenos No me rendiré No hay señal de energía residual en el espacio ¿Por qué no dices que los perdimos? No estoy entrenada para eso Oye, pa He captado algo Te advertí lo de los excusados No Una transmisión de radio ¿Hay otra nave en el sector? Sí, Michael Actuación pagada en una nave llamada el Valiant Sin duración fija Claro que tendrás tu porcentaje, Michael Solo haz el contrato Eso es, Glenn Concéntrate Conviértete en perro Segunda posición ¿Nadie más hará esto? Francamente, no Ay, morder este hueso me está hartando ¿Cuándo encontraremos el Dogstar? Cuando contactemos con nuestro perro interior Tercera posición ¡Qué bien! Esto es maravilloso Es especial edición limitada El chamano modelo a escala del planeta Hopper 2 No hay nada más raro que esto Bueno, de nuevo Todos los que estamos aquí lo tenemos ¡Eso es cierto! Todos en la convención tienen uno igual Entonces no son tan raros Bueno, ese Bob Santino es un gran tipo Amable, generoso y como así ¡Destrúyelos! ¡Hazlos pomada! ¡Bórralos del mapa! ¡Entiérralos, Aina! Lo que usted diga, señor Santino Todos tenemos un perro interior que nos llama Aullándole a la luna Ladrándole a la noche Necesitamos saber cómo piensa Cómo se comporta Cómo actúa ¿No es genial? ¡Es Santino! ¡No se encontró de nuevo! Dañó el estabilizador trasero Fue 52% efectivo ¡Es inevitable! ¡Es mucho más rápido! Por supuesto Lo hubiéramos visto si no hubiéramos estado ocupados ¡Oye! Planet Man intenta ayudarnos Entonces, ¿cuál es el plan? Oye Hermano Lo olvidé Podemos tomarlo desde arriba Será mejor la siguiente vez ¡No es una obra! ¡Vamos, Planet Man! ¡Puedes hacerlo! ¡Sálvanos! Lo siento No es mi diálogo ¡Tramoya! ¡Tramoya! ¡Planet Man! ¡Escúchame! ¡Tienes que encontrar la salida! ¡Eres nuestra esperanza! Y yo te digo Ahm... No, lo olvidé ¡No estamos actuando! ¡Qué bien! ¡Excelente! Y yo digo... No, lo olvidé ¿Puedo ver el guión? ¿Alguien? ¿Cualquiera? ¡Escucha! ¡Es debido a muerte! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Maquillaje! ¡Ayúdenme! ¿Ves qué absurdo es esto, Glenn? Créeme Encontrará la salida ¡Kill es un actor! ¡No es Planet Man! ¡Es solo un actor geriátrico! ¿Alguien normal haría algo como eso? ¡Muy bien! ¿Todos a sus posiciones? ¡Vamos! ¡Ensayemos una vez más! ¡Que venga la música! ¡De acuerdo! ¡Puedes tener razón! Dime... ¿Qué vas a hacer después del programa? ¿Me habla a mí? Definitivamente se debe ir Un motor menos No sobreviviremos O trabaja así ¡Tengo miedo ahora! ¡Eso es, Daina! ¡Bórralos del cielo! ¡Solo es cuestión de tiempo, señor! ¡Valiental Bobcat! ¡Valiental Bobcat! ¡No hables con esa voz de niñita Dino! ¡Distraes a Daina! ¡No soy yo, papá! ¡El Valiant te está hablando! ¿Ah? ¿En serio? ¡Bobcat al Valiant! ¡Lo que quieran decirme! ¡No me interesa! Es tan predecible Señor Santino Es bien conocido que es un misericordioso y comprensivo hombre Debe ser algún otro Santino ¡Por favor! ¡Nos rendimos! ¡Lo ofrecemos a uno de nosotros como prisionero! ¿Y cuál es el trato? ¡Nos rendimos! ¡Usted nos deja aterrizar en el asteroide B19 Sector 7! ¡Y destruimos nuestra nave! ¡Y nos deja ahí para siempre! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero qué hay en eso para mí! ¡Quedamos fuera de su vida para siempre! ¡Sí, bueno! ¡Eso es algo que supongo! ¡Estoy de acuerdo! ¡Pero quiero un prisionero! ¡Y al que yo quiero es a... ¡Boomba! ¡Oh! No podemos darle a Boomba Es nuestra única oportunidad de encontrar a Hobart y el Dogstar ¡Hola! Confía en mí, Lincoln ¿Es todo? ¿Ese es Boomba? El escáner no muestra trampas ni aparatos Solo una forma de vida a bordo ¡Eso es! ¡Boomba! Siempre quise tener un gato Y yo un gato genéticamente modificado para oler perros ¡Y mis sueños se han cumplido! ¡Sí! ¡Los míos! Tenemos a Boomba por fin Y con Boomba el Dogstar será mío solamente Este es el mejor día de mi vida O la de cualquiera ¡Muy bien! ¡Ábranla! ¡Ah! ¡Al fin! Finalmente Boomba es mío ¡Miau! ¡Mira! Es un muy enormísimo gato No es un gato, Dino Es el inepto actor de la convención ¡Es impresionante! Jamás lo sabría Es muy, muy bueno Muchas gracias Toma una larga preparación ¡Lyna! ¡Al puente! ¡Ay! El más viejo truco del libro Y nos lo creímos Ahora no tenemos nada ¡Sí tenemos! ¡Aún tenemos a Boomba! ¡Miau! ¿Y tu carta es? El tres de diamantes ¿Verdad? Eh... ¿No? ¡Oh! ¡Fuerza letal, señor! ¡Eres mi agente, Michael! ¡Demándalos! ¡No me pagaron la cotización mínima! ¡Ay! Tienen razón Me siento mucho mejor sin él Era un actor, Glenn ¿Entiendes eso? Lo entiendo Entiendo Me equivoqué al confiar en él ¡Qué bueno! Ya está madurando No veo evidencia de eso ¿Cómo alejarías a un huésped indeseable, Planet Man? Comer ciruelas, Glenn Te hace evacuar ¡Eso es tan cierto! Tienes más sabiduría que Bud Rafferty ¿Puedo recordarles a todos que hay trabajo que hacer? Hay una nave perdida que encontrar sin mencionar a Hobart ¿A qué tienes, Hobart? Un nuevo collar contra pulgas Ahora no tendrás que preocuparte por ellas jamás Y tú no tendrás que preocuparte por ser humano ¿De qué estás hablando? Bueno, esta experiencia prueba que no lo eres ¿Cómo? ¿De qué hablas? ¿Por qué? Simple Tuvimos pulgas Si fueras humano, te hubieran mordido No fue así No te rascaste ni una vez Por lo tanto, eres un robot Es simple ¡Eso no es cierto! Me picaron todo Yo me quise rascar, pero... Sabía que rascarme sería peor ¡Ay! Ya olvídalo Todo es fuerza de voluntad, Alice Y nosotros, los humanos, la tenemos No eres humano ¿Quién lo dice? Todo el mundo Solo tú lo dices ¡Exacto! Todo el mundo dice que tú eres un robot Pero el 50% de todos dice que soy humano ¡Ay! Me rindo Un humano como yo jamás se rinde, Alice No se nos da muy bien Doblaje hecho en México por AF de Tobin House ¡Gracias! 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 ¡Gracias!